muy buenas a todos aquí yo soy galicia bienvenidos a un nuevo directo está por aquí el dúo de siempre el dúo hola a ver cómo están mis vips cómo están mis vips está jugando al microsoft ahí estamos bien estamos bien espera que tengo que subir el volumen otra vez aquí a ti te parece normal que se pueda subir cuatro niveles por directo este juego se volvió a los locos recolecta piedra inflige daño con su fusil de asalto el vuelo con un vehículo terrestre un bidón de gasolina me gusta qué pasa porque porque está oculto porque estás oculto ah que está bloqueado hostia pero si yo te seguía viendo en el chat qué susto hostia yo no sabía que se puede hacer eso escribe otra vez lolo ahora ya está es que no sé por qué me aportaba eso sí hostia mira el borja mira el borja tío el borja siempre tiene pickings abiertos que me salías como bloqueado neno a la hora de bajar porque todo el volumen y ahí más dime la jugada y creo que se me crece la mente y lo que haces puede jugar por en los dos jugadas desde la nube no sé si si lo tienes descargado Tiene sueños, Marcos, tiene sueños, Marcos, dime para. Que digas para, Carlos, di tu para, no escucho, a ver, pues aquí ya, mira, lo voy a quedar super lejos, pues yo voy a tener una exhibición de Hapidu ahora. ¿Cuál 19? De este mes, no, del siguiente. ¿Me vendréis al directo el miércoles, no? Estoy de cumpleaños el miércoles, neno, ahí lo van los 28 años. Quiero un regalo, eh, a ver quién me hace un regalo. Pero podéis hablar de lo que queráis, mientras que no son tema XX, pues no pasa nada. Me esquiva yo, violando por mi padre. Yo iba un día por la calle. Yo iba un día por la calle y me tropecé con una mierda. Pues no, no, no. Ahí hay que volver a jugar al de pintar. Cuando, hay que volver a tener al muñeco F. Bueno entonces tiene algo... Después del recreo o... Yo no entiendo qué está pasando. ¡Lolito! ¿Estás ahí? Estaba Lolito aquí. El hombre. ¿A qué hora me has dicho que tiene la libre? Que tiene pena te escucha, Marco. ¿Que a qué hora me has dicho que tiene la libre? Eh... No hay media... 11. Ay no, esta arma no, por dios, qué asco. No podría hacerte compañía. ¿Y tenés que sigues llevando a tu hermana a trabajo, nen? ¿Qué es eso, tío? ¿En qué? Ya me he enterado. ¡Que tenés que seguir llevando a tu hermana a trabajo! ¿Cómo que es lo de trabajo? No entiendo. ¡Que tenés que seguir llevando a tu hermana a trabajo! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Mira el cofre! ¡Está bien colocado el cabrón! ¡Oh! Que tenía una misión con este tío. Va, ya sé que misión es. Me parece una estupidez de misión. Tío, puta mosca de mierda. Ya me está volviendo a morder el brazo. Llevo una temporadita que... Yo no entiendo nada. ¿Cuánto dicen que aguantan unas? Las moscas. Vivas. Es que no han puesto un anuncio de mierda. ¡Es el mío! ¡Es normal! Y otros los quitéis y me los volvieron a poner. Yo no los tengo puestos, eh. Va, en serio. No te toques. No te toques. Mira, piedra. No te toques. Esto ya te lo he enseñado, ¿vale? Esto no se me ha de bien. Mi ma. Estoy viendo que los del Monster Cat hoy... Están por ponerme música... ...súper tranquila. Una excusa de otro. ¡No sé si está hecho! ¡Toma! ¿Y cómo decís el pack se te ajustara tan bien? Porque me llamó la atención. Se te vio bastante... A ver. A ver. Pero que lo hacías en 3.000. Que algo tuviste... Qué guapo. Uy, que estoy en la otra punta. Mierda. Qué bueno. Los hay que ganar. A ver, bueno. Ya no puedo llevar esto... Necesitaba sacar de aquí la pierda. La arma no me mola una mierda. No. 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 Necesitaba el pack a tener. Este es de pe... ...mirarme el cacahuete. Otro más. Otro más a la fucking muy algo. Ya puedo preparar como esto. ¡Caray! Esto está chulísimo, mira que bonito. No me te ocupe. Hostia que me lo voy a dar un puto grito, mira. Tío, es que esto es increíble. Mira que chulo. Está el XP sobrecargadísimo y... Es facilísimo subirlo, a ver. Ya me lo voy a dar un puto grito. Ya me lo voy a dar un puto grito. ¿Eh? ¿What the fuck? Imagínate encontrar temas más reales. A ver que esto es como que pasa esto. Bugeándolo... ...hasta que se me roba. Que no lo voy a sufrir. No lo voy a sufrir. No lo voy a sufrir. Joder. El coger un tanque de gasolina y subir este nivel. Esto es acoporante. ¡Ah! Le ha subido otro nivel más. Jajajaja. ¿Qué te parece, Haru? No. Madre mía, chaval. Acabo de subir con el nivel... Tenía salva razón, eh. En esta temporada ahora es como en el sol. No, macho. Y guame. ¡Qué es esta galeta de huele! Hazle el vuelo con coche terrestre. acabo de volar con un coche terrestre pero que me estás puto contando alza el vuelo es que no lo entiendo acabo de lanzar el vuelo es que es la cojonante ahora hombre 128 que está pasando yo no entiendo nada acabo de subir otro nivel más no gira pero si aquí puedo tomar esto soy gilipollas madre mía que cojones de risas es amigo ¿tienes alguna misión para mi? destruye un tractor ¿esto que es? ¿qué te parece eso? tío es que no es ni medio normal lo están haciendo para que la gente no se desanime un gran pirata soy un gran pirata soy joder joder tío esto está bogeadísimo a mí que no me digan que no joder uy aquí hay alguien pedazo de lagazo me acabo de meter que no me digan que no me digan que yo chico una dentro No, no... No, no es para poder ir a la gente. Aquí vive menos. ¿Selgar, creo que tiene que ser? ¿Por qué debes ir a la... ...¿Qué? ¡Hostia, pero muévete! Me muero ¡Ah, tío! ¡No! Buenísima Bueno, ha sido una partida bastante rara, ¿eh? 12 minutos y hecho ¡Todo hecho! Es que esto es increíble A ver que me encuentro un Battle Royale de animalitos ¿Qué Battle Royale? Un Battle Royale de animalitos Lo intenté en el otro día pero no me iba al micro No me iba al micro, no sé qué pasó O sea, ir, iba Ir, iba Pero es lo que no No entiendo qué pasaba Voy a cerrar los ojos, ¿eh? Vámonos para allá Y al final no jugamos otra vez al Verdun No ¿Jugamos? Si quieres yo mañana Ah, mañana Mierda Yo por mí jugaba pero Es la una Si eso Vamos a intentar jugar ahora A ver Juego media hora esto O algo así Oye, es que madre mía Fue voladísimo Al partido Ahora el Verdun Debería haberse metido Tres veces mejor A mí me va en épico En tamaño épico En alto Te vas a tener que comprar una torre, hija Ya te digo yo Que yo flipé el día que me cogí esto Acojonante Bueno, había que ajustarlo Pero Sé que cualquier juego Moderno Me va en alto En alto Pero en épico Hay gente abajo Debería haberse metido Debería haberse metido ¿Dónde se metió el mendrugo? 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 No se metió el mendrugo Oh no, mierda Estoy lejisimo Desde el... Tío, no le he dado Ni una Ni una Me van 2.000 chaval Eso es En toda cachola, chaval Acabo de matar a uno en toda la cabeza Estás mirando el directo, Marcos Yo desconfío de que se vea bien Ahora está en 4.000 Ahora está en una calidad decente Pero no es estable, es una mía Me ha quedado medio camino, mierda ¿Dónde está el cabrón? Nada, dormí, tú Merda Bicho feo Puedo bajar por el río ¡Hostia, hay dos! Queda aquí Yo voy por este río y puedo bajar No, yo no voy a venir ya Yo dentro de un rato también Yo ya tuve un día muy largo Oye, pues muchas gracias, Marquisio Mañana a las 9 de viernes O mañana a las 9 de viernes Ay, no mierda, estoy yendo al revés A las 45 de viernes Vale ¿Tú cuándo tienes recreo? ¿De ti 45 de viernes? Pues no, ya está listo La he liado No, ya está listo No, ya está listo Pero tú vienes a... Pero después de eso ya no tienes más clases No Vale 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 ¡Chao, compañero! ¿Qué, Haru? Cuéntame algo A ver Uno, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Haru, doy, doy, doy Haru, doy, doy, doy Haru, 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 doy, doy Pues de verdad Lo del po... Hostia, que está el bicho este aquí Mierda Está por debajo ¿Está? Tío, hay un bicharraco aquí Que es la puta hostia No me sale el camión Qué bien Qué bien Voy de culo Ahora no... Ahora voy a morir Debe de ser la primera vez que veo que un camión no se mueve, tío Hay un coche aquí Voy a arriesgar que tengo el camión, el coche aquí, va Uy, justísimo Tío, justísimo, eh Lo que se llama moverte un centímetro... No, ni agua Oh, no se me tramposo Pues eso... Estaba jugando al rockety... Y... Y... Quiere que te toque el piano un poco. Que te toque el piano un poco, porque he mejorado bastante. Bueno, pero bajan el volumen al piano, o sea que no es el coche muy alto. Se distorsiona, se distorsiona. Lo que pasa es que me voy a cambiar el móvil para... Me voy a cambiar el móvil, vale. Y así lo puedo regular mejor, porque así no tengo que subirle el volumen ni al piano. Se escucha muy bajo y entonces no muero. Porque no te crees que te pones el piano super fuerte. Ya, es de noche y ahora no se puede poner super fuerte. De todas formas te digo, para ti es que... La sensación que te va a dar es que yo lo voy a tener a todo volumen cuando lo voy a tener al mínimo. Pero me refiero... Bueno... ¡Oh mierda puto! ¡Mierda! Y ahora me metí aquí. ¡No! ¡Si! ¿Lo escuchas? Lo escuché, lo escuché. Oh, si. No, pero se escucha bien. Me acaba de quitar todo el puto escudo. Que su... Ah, suerte que tengo aquí uno. ¿Se escucha mucho o se escucha? No, no, no. Está bien, está bien. Vale. Pues mira, eh. Mira. Aprendí a tocar este. Vale. Es que yo no sé que le pasa al móvil que tenemos. Yo tengo el Note 9. El Note 9T se escucha rarísimo. No. 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 no, no. Es que usted se suivi quien nos ha escuchado. Ah, muy bien. ¡Calla! 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 ¡Aquí están haciendo team, eh! ¡Merda! ¡Aquí están haciendo team! ¡Joder, tío! ¡Qué puto asco! ¡Venga, voy a jugar una más! ¡Y le llega, pica, 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 pica! O sea, las tarjetas estas especiales, tío. Las tarjetas especiales, pero yo no voy a hacer las millones tochas. Si viene alguien que me ha hecho una mano, pues ya está. Pero... está muy guay porque... Tío, estaba en nivel... Creo que subí cuatro niveles. Estaba en el 124. Eso es fácil de mirar. En el principio del directo. Y ahora estoy en el 128. ¡En 12 minutos! Es que es una puta burrada. Ah, perdí la de los... ... ... ¡Sí me para! ¡Venga, va! Que te dejo a ti otra vez. ¡Ah, y no! ¡Tengo que ir a por las setas! Están aquí. No, es por las setillas. En algunas misioncillas más. Están aquí. ¡Mierda! Ya está... ¡Uy! Tengo gente aquí. Buah, es que es increíble como se ve, tío. Jaruano Persona. Siempre le he... Jaruano Persona. Se te ha quedado ahí, eh. Es que... ... 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